Hola que tal Víker, acabo de salir de trabajo y me había tocado enterar que estaba restaurando la ciclovía que está en Santanita y como me encontraba cerca del lugar, quise ver como que van los avances ya que esta ciclovía va a beneficiar a gran parte de ciclistas que viven acá en Lima Este como también ciclistas que pasan por la zona así que sin más, ¡vámosle! Bueno ya estoy saliendo de los limites de área y vamos a entrar a lo que es Santanita vamos a llegar a la línea metropolitana y ahí esta la ciclovía bueno me encuentro en lo que es la ciclovía de Santanita lo que comprende la avenida metropolitana y como vemos bueno esta parte creo que no hay avances se puede ver como es que el césped está invadiando lo que es la parte de la ciclovía aunque si se puede pedalear hay ciertos tramos que tiene de jubeles y aparte que la maleza también hace que no pueda pedalear bien ya que se empieza tranquilamente y también podemos ver que han removido parte de la incertidumbre vieja que tenía así que tiene que ir por los costados ¿no? para poder seguir avanzando bueno esta parte de la avenida metropolitana han removido lo que es parte de tierra y lo que es la infraestructura vieja de la ciclovía antigua así que vamos a ver más adelante como es que están avanzando con esta ciclovía bueno aquí me encuentro ya en avenida Huancaday y se puede ver se están haciendo los jardineles en esta parte un poco más de avance y vemos que en nuestro tramo ya están los jardineles ya hechos y en la cuerda de aquí vemos que ya ya están los jardineles ya en su totalidad están todos los jardineles completos ya hechos esto le faltaría lo que sería el trabajo de afirmado y el asfaltado pavimental ahora vamos a ver más adelante como es que esta parte de ahí vemos que han hecho agujeos por lo que sería la plantación de árboles lo cual sería genial porque se veía más chére y toda la ciclovía debía encontrar con el sistema de tener una fila de árboles rodeándonos ya que en los días se vea aquí en Lima quema horrible y con árboles alrededor se tendría un poco más de sombra y un poco más de fresco en el pedalear bueno ya en esta parte de la avenida huancadí se puede ver un poco mayor el avance ya están los jardineles completos están montados y también el terreno está afirmado solamente faltaría lo que sería el trabajo de pavimentado o asfaltado pero ya se puede pedalear aquí ya no bueno ya estamos llegando ya al final de la ciclovía que sería el cruce de la avenida huancaday y avenida colectora con avenida la encalada 521 aquí acaba la ciclovía con la avenida huancaday y más allá adelante sigue la continua la avenida huancaday para llegar a la municipalidad así que vamos a volver bueno vikers vemos que si se está avanzando bien lo que es la ciclovía de la calle sandanita con la avenida metropolitana y la avenida huancaday vemos que ya digamos que está en un avance del 70% ya que solamente faltaría un tramo lo que comprende en la avenida metropolitana ya en esta parte solamente de avenida huancaday faltaría solamente lo que es el pavimentado o asfaltado ya vemos que cada punto dentro de un mes a más tardar ya está inaugurada nuevamente esta ciclovía que como digo va a beneficiar a gran parte de los ciclistas de Lima Este y a todos los ciclistas que pasen por este lugar y nada también quería mandar un saludo a un amigo Alejandro de Allen2287 su canal que él regularmente es el que él es el que graba las ciclovías últimamente pasó que tuvo un percance ya que le robaron la bicicleta y también le robaron lo que es la cámara ¿no? con lo que he grabado y nada hermano solo desearte buenas vibras y sé que vas a salir de esta y ya muy pronto nos juntaremos para grabar lo que sea la inauguración de esta ciclovía ¡Fuerza! 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 Estaba pasando incluso no me había percatado que también estaban recordando lo que era la ciclovía de la avenida Guadalchi así que vamos a ver dar un pequeño recorrido hasta lo que sería el tramo hasta la avenida hasta la carretera central a ver también como van los avances de esta ciclovía ¡Fuerza! ¡Fuerza! no sé si se podrá ver pero también se están dando los avances aquí en lo que es la ciudad de la avenida Guadalchi más adelante ya vimos un campamento donde guardan las cosas todas las herramientas todo lo que usan para la la excavación de la ciclovía ¡Fuerza! ¡Fuerza! Bueno gente como ven voy a regresar a la parte en la que está abierta vemos que ya están en lo que es la colocación de Sardineles también se ven los avances que se están haciendo aquí en la avenida Guadalchi así que creo que queda bien chevere esta parte de la ciclovía que varios años estaba abandonada también vemos que hemos mejorado lo que también es lo que es la infraestructura petonal ya que antes no había estos cruces ya que todo era solamente jardín todo era recto jardín y vemos que han hecho ruedas en los cruces y vemos que han hecho ruedas en los cruces bueno pude ingresar a lo que es una parte de la ciclovía de la avenida Guadalchi y vemos que solamente algunos Sardineles han sido arreglados como se ven ahí y otros Sardineles antiguos se han mantenido se han mantenido acá y también uno se ve que han removido parte de la ciclovía no sé si la mantendrán así o quizás más adelante la van a mover bueno gente ya estoy llegando a lo que sería el tramo final lo que comprende la conexión con la carretera central vemos que esta parte solamente ha intervenido lo que son el sistema de los jardineles creo que esta ciclovía esta ciclovía se mantendrá y se queda siguiendo al interventrán creo yo bueno bueno así estamos llegando al final de la avenida Guadalchi con la carretera central y espero que el video les haya sido muy informativo no se oye mucho de hablar de mis videos ya que me falté un poco pero voy a tratar de hacerlo más seguido ya que cada vídeo que hago lo hago con un pequeño para ustedes y nada gente hasta aquí estoy hoy si les gusté el video apoyándote un like y suscribanse al canal tu amigo será hasta en la próxima ruta chau gente Miren gente lo que acabo de encontrar Si, es una ciclovía en la carretera central Por fin carretera central tendrá su ciclovía Bien gente